Ah, abro, li, la, fo, o, cuando mi vecino con derecho trató de meter a la cárcel a mis papás. Ah. Bien, esta historia en particular tiene mucho contexto de por medio, y es un relajo. Así que trataré de ser breve. Los involucrados principales son. Mi padre, mi madre, y mi vecino. Que por cierto, él es una persona inválida. Mis padres tienen problemas con este vecino, y siempre lo han tenido. Y amemos de Pancho. Bueno, Pancho al ser una persona discapacitada, cree que tiene las de ganar en todos los aspectos, y es intocable. Y pos, la cosa es que siempre se ha aprovechado de eso, y es una persona mala. Una cara en hombre, pero sin hijos. Literal, este hombre ha matado a nuestras mascotas, que en su mayoría han sido perros. Él tenía un hermano, que era igual de molesto y malvado que él, solo que este no contaba con ninguna discapacidad, pero vivía en la casa de al lado. Por fortuna, a él sí le logramos denunciarlo, por haber matado a uno de mis muchos perros. Si te preguntas cómo no le ha pasado nada a Pancho, hablando legalmente, pues, como dice mi padre, se le tiene lástima por ser inválido. Y además, tiene palancas. Es decir, contactos en estos lugares. El pleito se calmó unos años. Sin embargo, no duró mucho tiempo la paz. Pues nuestra casa tiene un frente más amplio, y pues somos una familia que vive al día, así que no tenemos coche. Y el espacio de enfrente, siempre está libre. No nos molesta que la gente se estacione. De hecho, siempre y cuando pidan permiso, con educación obviamente, y más que nada, que no dejen basura, nosotros siempre accedemos a prestar ese espacio. Pancho siempre estacionaba su coche en el espacio antes mencionado, tiraba bolsas de basura en la puerta de nuestra casa, y su coche regaba mucho aceite. O la verdad no sé si sea eso, puesto que no conozco de vehículos, y tal vez no es eso, XD. El chiste, es que ensufiaba bien cabrón. Mi padre llegó un día más temprano de lo habitual, y notó cómo hacía esas cosas que acabo de mencionar. Él salió, y de manera amable y respetuosa, le dijo que quitara su coche de nuestro frente. O que simplemente que le dijera a su esposa que limpie lo que tira. No hombre, se enojó como no tiene ni idea. Empezó a gritar, y a decir cosas como... Me tienes envidia, porque tú andas en bici, y yo en coche. Maldito pobretón, muerto de hambre. Soy un contador con estudios, grabado, y con posgrados. Y tú, solo un pinche eléctrico que anda de casa en casa. Incluso metió a mi madre en sus ofensas, diciendo cosas que a cualquiera le darían ganas de golpearlo. Señor. Yo soy un hombre muy honrado, y pues nunca tuve los recursos suficientes para estudiar. Desde que tengo memoria trabajo, para darle la vida que nunca tuve a mi familia y mi esposa. Tu esposa no es feliz contigo, de seguro siempre tienen hambre. Nunca la has hecho feliz, no lo haces, y nunca lo harás. De seguro está contigo por mera lástima. Ouch. En fin, mi padre dejó el pleito. Y pues nos metimos a mi casa. Nos fuimos a dormir a las 11 de la noche más o menos, cuando tocan de manera agresiva la puerta. Mi padre se asoma, y es un policía, que estaba junto a Pancho. Y dice. Señor policía, dígale a este pelado que la calle no es de él, y debe respetarme por ser una persona discapacitada. Mi padre ya de malas, solo cerró la ventana, y se regresó a su cuarto sin ese ruido. El policía seguía tocando la puerta y golpeando la ventana, al punto que casi tiraba la ventana de los golpes. Y yo que estaba cerca de esa ventana, le grité. Deja de estar chingando, o te denuncio. El señor creo que se cansó, y pues se fue. Eso fue todo lo que pasó por ese día. Pasaron unos días, y fue un par de semanas, hasta que llegó a mi casa un citatorio. Lo leí con mi madre, porque por desgracia mi mami no sabe leer. Y pues la carta decía resumidamente, que Pancho demandó a mis padres, por daños a la propiedad. No recuerdo exactamente que decía, pero lo citaban por este hecho. Obviamente yo no fui porque era menor de edad. Pero mis padres me contaron lo que ocurrió. La cosa fue así. Pancho quería que mis padres estuvieran en la cárcel, o que le pagaran los daños a su vehículo. Pero nosotros sabíamos que nunca le habíamos hecho daño a su auto, y ni siquiera meter un pie en su propiedad. También quería que nos fuéramos de la ciudad. Esto en venganza de caso hermanos y lo denunciaron mis padres, y no puede estar en mi ciudad. La juez, quien era alguien que hacía valer la ley, le cuentan mis padres, que ella cuestionó su estado de Pancho. Es decir, que porque estaba inválido. Él dijo que alguien lo atacó de niño, cosa que no fue así. Mi padre lo cayó, y dijo que todos saben que él está así, porque se metió con la mujer de otro hombre. Y pues este, en son de venganza, terminó golpeando y haciendo mucho daño a Pancho, dejándolo en silla de ruedas para siempre. Pero ni así logró aprender Pancho. De lo que se viene a enterar uno. En fin, la juez fue firme. Y le dijo que no importaba que fuera inválido, si comete un delito ella se encarga de que pague por ello. Se declaró que hablándole a mis dos padres y a Pancho. Y dijo que la persona que empezara un pleito, tenía que pagar los daños ocasionados por este. Esto fue suficiente para que se calmara Pancho. Y casi seis años después, vivimos algo en paz. Les dejo la declaración de Pancho, porque la neta se mamó, jaja. Igual la resumiré porque está bien larga. Me encontraba en mi hogar tranquilamente, cuando escucho gritos afuera de mi casa. Salgo a ver, y encuentro a mi esposa siendo violentada verbalmente por mis vecinos. El señor Manuel, y su esposa. La señora Julieta. Pregunto el porqué del alboroto, y mi vecino comienza a dirigirse a mí, de manera agresiva. Sus palabras son, quita tu porquería de carcacha de mi propiedad, o verás las consecuencias. No entendía el porqué tanto escándalo, si el vehículo estaba a mi lado. Sin embargo, procedí a meter dicho vehículo a mi propiedad para evitar problemas. Pasaron dos días, y en estos dejé mi vehículo afuera. Me percaté que las llantas estaban ponchadas, así que las cambié, y procedí a dirigirme hacia mi trabajo. Y me di cuenta, que los espejos también estaban rotos. Entonces recordé lo que mi vecino Manuel me dijo. Huevos. Ah, sí. Mi padre pidió evidencias, o sea las llantas, y los espejos. Y Pancho solo dijo que ya las había tirado, XD. Moraleja. Ser discapacitado, no te hace ser inmune a la ley. Muchísimas gracias por el vídeo. Ahora vamos con los saludos. Recuerda que si quieres el tuyo, tienes que ponerlo en el comentario fijado. Pero solo saludaré a los primeros 40. Así que activa la campanita de notificaciones para seguirnos. Gracias. 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 Gracias.